Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Utilizar la información para mejorar la vida cotidiana. Algunos ejemplos que ya están en marcha. Hay una ciudad americana en donde por un análisis con métodos estadísticos muy potentes y herramientas potentes se han podido reducir los índices de criminalidad. Una empresa de agricultura muy innovadora ha conseguido reducir el consumo de agua optimizando lo que necesita cada cosecha en cada momento de manera que no solo contribuye a una mejor gestión del agua sino que es un beneficio inmediato para ellos como empresa porque se evitan inversiones en riegos y en sistemas de canalización. Otro caso, Ciudad de Málaga, que además lo tenemos aquí cerca, está empezando todavía. No hay tampoco resultados llamativos. Este está formado por IBM, empresas, administraciones locales y otras empresas sobre todo del sector de la energía y se va a trabajar fundamentalmente en mejorar la red eléctrica de la ciudad. Este lo destacamos porque es España y además la tecnología que hay por debajo es mainframe. Y luego otro caso, el de Ciudad de Estocolmo, que este fue uno de los primeros que se hizo, debe tener dos o tres años, en donde lo que se hace es un control, bueno, para reducir el tráfico en el centro de Estocolmo hay un peaje, bueno, como lo hay en más ciudades grandes. Entonces, lo que se trata es de poder detectar cuál es el vehículo que entra en la ciudad y cobrarle ese peaje, que es una tarifa que varía con el tipo de coche, con el grado de contaminación atmosférica que haya, con la hora del día. Entonces, bueno, parece fácil, pero bueno, luego hay mucha información que capturar, que integrar, que gestionar y que luego va a dar unas salidas. Vale, voy a enseñaros un poco un ejemplo de cómo podría ser, de todo esto que hemos hablado, un centro de operaciones de una ciudad. Es una demo, algunas de estas cosas están implantadas, digamos, como a trocitos en cada ciudad, pues hay un tema u otro. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo de una situación, voy a saltarme esta parte así como más de publicidad. Vale, aquí. Esto se trataría de una situación en la que hay una tormenta grande que llega a una ciudad de alguna forma evidentemente imprevista. Y, a ver, que me quito esto. Llega la tormenta, entonces se tiene esa información meteorológica por un lado y por otro lado se tiene la de que hay una determinada zona en la ciudad en donde los desagües que pueden evacuar, el agua que va a caer sobre las aceras y las calles, está bloqueada. Entonces, de aquí se lanzan unas alarmas para reconducir las rutas de autobús que pueden pasar por esa zona y pueden tener un problema si se produce un encharcamiento y también saltar las alarmas para que se repare ese bloqueo y si se llega a tiempo antes de que caiga la tormenta, pues ya ni siquiera sería necesario el desvío de las rutas. Entonces, sería volver para atrás con esa información a los autobuses para decir que sí vuelven a poder pasar por esa zona. Y, al final, cuando se soluciona o bien se soluciona la avería o bien ya ha pasado la tormenta, volverá a lanzar las alarmas para que todo vuelva a la normalidad. También suena fácil, si queréis, así dicho, pero aparte de que haya por detrás unos procedimientos de coordinación de todos esos organismos, el flujo de la información en varios sentidos y, sobre todo, el tener esa información previa, en ese caso de la tormenta que avanza o de que hay un bloqueo en un sistema urbano, no es tan fácil. Tener toda la información, tenerla integrada y de ahí poder sacar unas conclusiones y ofrecer un servicio claramente importante a la ciudad. Entonces, para poder realizar esto que hemos ido contando. Perdona, hija, lo siento, es que no te oigo. Ah, lo de los delitos. Es que te entendía el hotelito y decía, yo no he visto ningún hotelito por aquí. Vale, vale. Eso se trata de recoger toda la información. A ver, parece ser que hay como los delitos, tanto los asesinatos estos que vemos en las películas, como por ejemplo el robo de tarjetas y la utilización fraudulenta de tarjetas, si hay unos patrones. Entonces, lo que se trata es de entender bien esos patrones y cuando se empieza a aparecer ese patrón, es actuar en ese momento para evitar que siga y entonces se produzca el delito del tipo que sea. Bueno, todos estos vídeos de la ciudad inteligente y de varias cosas que vamos a ver a partir de ahora, los podéis ver todos. En YouTube hay muchísimas cosas colgadas y si no entrando en la página de IBM, en IBM.com también podéis ver todo esto. Vale, decía, bueno, todo esto que hemos visto hasta ahora es un deseo, cosas que deberían de hacerse y que se quieren hacer y que se están empezando a hacer. Pero hay unos retos en la tecnología para que esto sea posible y sea real. ¿Qué ha pasado en los últimos años? La demanda de los usuarios, no solo de los profesionales, de las tecnologías de la información han ido más rápido que la propia tecnología y eso que ya la tecnología va muy rápido. Tenemos sobre todo los grandes volúmenes de información que se genera por minuto, por día, como vemos aquí en redes sociales. Me imagino que, aquí acaba que he hablado, 10.000 millones de tweets por año, pues no sé cuántos se estarán generando en este evento solo durante una semana, pero un número enorme. Y hay también las demandas, insisto, no solo profesionales, sino de los usuarios últimos de las tecnologías de la información, que es acceder a toda esa información desde cualquier sitio, ya no es solo el portátil o el ordenador, sino los móviles, las tabletas, cualquier cosa. La demanda de que, como venimos diciendo, no solamente se utilice para hacer gestiones, sino que sirva para hacer análisis y hacer predicciones. Y eso, en definitiva, existe una arquitectura muy exige, una arquitectura muy flexible. Entonces, todos estos, bueno, otros temas de volumen, solo por comentaros. Bueno, pues una cantidad enorme de máquinas funcionando al año, una cantidad de información enorme en el mundo digital. Lo que decíamos también, dispositivos que crecen exponencialmente, el número de dispositivos que están conectados. Y todo esto es un reto para las áreas de sistemas de cualquier compañía, de cualquier organismo público, ¿no? Que es lo que se ha llamado, lo hemos llamado como el puzle de IT. Que significa que se tiene, se ha ido creciendo de una forma un poco desordenada, nos ha llevado a que no toda la información es fiable, la infraestructura no da el servicio correcto, los costes son altos. Entonces, con el concepto de Smarter Computing, que está detrás del Smarter Planet, IBM pretende romper ese, antes veíamos, círculo vicioso, pasar a un círculo virtuoso, garantizando la calidad de la información, porque es la única manera de poder hacer análisis y poder hacer predicciones, y que la tecnología sea capaz de proporcionar las soluciones adaptadas a cada necesidad, que no sean cosas estándares de, esto es lo que hay, y te tienes tú que adaptar a ello, sino todo lo contrario, que te permita dar las soluciones que se quieren dar. Y con un añadido de que todo esto además se pueda dar desde el cloud, desde la nube. Vale, entonces ahora entramos ya en el protagonista de la charla, en el mainframe. Bueno, no sé si cuántos de los que estáis aquí conocéis, os suena al menos el mainframe. Vale, ¿lo conocéis un poco más alguien en detalle? ¿Habéis trabajado con él o lo habéis estudiado en algún ámbito? Bueno, uno de 25, ¿no? Bueno, bien. Vale, os decía antes que... Acabas de... Vale, bien, hablamos luego. Bueno, es lo que decíamos, si aquí estuviese gente de las áreas de sistemas de los bancos españoles o las administraciones públicas, ellos lo conocerían, vosotros que sois de otro área o sois estudiantes, pues lo conocéis bastante menos. Entonces hago un poco una introducción genérica y luego os hablo de las nuevas máquinas y cómo responden a los retos que hablábamos antes y cómo es capaz de contribuir a dar esas soluciones para el día a día. Bueno, así, en un chart, lo de definir el mainframe, bueno, es un poco difícil. Yo destacaría aquí que es una tecnología que es la mejor para cuando hay una entrada y salida muy intensa de datos. Bueno, es capaz de trabajar en clúster, permite la virtualización y además es un tema, una cosa importante también que es poco conocida en general y es que, pues ahora parece que cualquier tecnología hace virtualización, el mainframe lo hacía hace, pues no sé, 20 o 30 años. Bueno, los temas de trabajo en backup y recovery, luego veremos que una de las grandes fortalezas del mainframe es la seguridad y por eso es la tecnología que utilizan bancos y agencias estatales, donde es súper importante la confidencialidad de la información que se genera y no es asumible que haya una fuga de la información. Las empresas que usan mainframe lo hacen porque necesitan o están estas cuatro situaciones o al menos en una de ellas. O sea, necesitan ejecutar una gran cantidad de transacciones por unidad de tiempo, tienen que soportar el acceso concurrente de muchos usuarios, manejar bases de datos muy grandes y grandes anchos de banda en comunicaciones. El caso más típico es el de un banco y la gestión de unos cajeros, pues tienes, no se sabe cuántos usuarios pueden estar entrando a la vez en los cajeros de cualquier banco medianamente grande, van a tener unas bases de datos enormes de todos los datos de sus clientes, todas las transacciones que se hacen y no solo de los privados, sino toda la gestión de empresas. No quiere decir, aquí suena todo como muy grande, esto no quiere decir que solo las grandes corporaciones puedan necesitar un mainframe. Puedes tener un volumen de transacciones menor, pero si el tema de la base de datos es grande, pues ya sí se adapta el mainframe. Hago un inciso, aunque el protagonista de nuestra charla es el mainframe, no queremos decir con esto que sea la única tecnología, ni que sea la única que vaya a soportar estas ideas de Smart Air Computing o Smart Air Planet. Hablábamos al principio de que estamos muy interesados en ofrecer la arquitectura óptima en cada uno de los casos. Y luego veremos que las nuevas máquinas, bueno, se habla de un concepto de libertad. Esto quiere decir, el reto es que para cada necesidad, para cada cliente, para cada problema que tenga, hay que buscar eso, la arquitectura, las máquinas, el software, que se adapte mejor. Pero en muchos casos, y sobre todo en estos temas de Smart Air Planet, es el mainframe el que va a estar detrás. Y además su evolución en los últimos años está orientada precisamente en poder dar esas soluciones de Smart Air Computing y Smart Air Planet. Y las características principales del mainframe y las que llevan a un cliente a escoger una máquina de este tipo, bueno, son todas estas que tenemos aquí. Yo destaco la disponibilidad. O sea, es una máquina que nunca se cae. Hay casos, vamos, reales de máquinas que en 30 años se pueden haber caído una vez durante un minuto. No estoy exagerando, esto es absolutamente cierto. La seguridad, que ya os comentaba antes, es prácticamente invulnerable, inaccesible. La información que esté en el mainframe, ya no es por que pongas alrededor herramientas de seguridad, que también tienes que hacerlo, sino que está dentro de la misma arquitectura de la máquina. La evolución de la arquitectura, que contra lo que os decía, parece que es de lo que se habla, ahora sí que ha evolucionado y de forma continua, lo veremos luego, y el coste, que también hay un falso mito de que el mainframe es muy caro, entonces lo puede ser en el momento en que compras la máquina, pero a lo largo de los años e introduciendo todos los costes que van asociados, si lo comparas con otra plataforma, y evidentemente, como decía, dependiendo del uso que se le dé, acaba siendo la plataforma menos cara. Estos falsos mitos de los que os hablaba. Hace unos años, no sé si 20, cuando fue la fiebre del cliente servidor, se empezó a hablar de que el mainframe era un dinosaurio, estaba obsoleto, se hablaban de estos temas de que era caro, también un tema de conocimiento, de skills, pues que es difícil de manejar, incluso hay un tema de que se habla, es que las personas que trabajan en esto se incorporaron hace muchos años, tienen mucha edad, ya no son tan ágiles como la gente más joven, incluso hay quien ha puesto como pega para no tener tecnología mainframe, es decir, es que no hay recursos que me vayan a dar soporte o están envejecidos. Y también de esa época se habló de que el mainframe se va a morir, va a desaparecer. Bueno, pues en contra de eso, cuando se cambió a la tecnología CEMOS, resulta que los que cayeron fueron otras empresas en el mercado y no fue IBM. Y por el contrario, desde esa época, pues eso, como unos 20 años, ha habido una evolución de familias y modelos, que vemos algo después. ¿Qué no ha evolucionado? Bueno, podríamos ver muchos parámetros demostrando la evolución, bueno, este puede ser uno de cualquiera de ellos, el de la velocidad, entonces si veis, en las últimas familias, las últimas generaciones, ha ido subiendo, pero ahora el incremento es mucho mayor. Otras de los elementos que se han ido introduciendo con los años, en el mainframe, bueno, pues es toda esta lista, pero quiero destacar los que hemos circulado en rojo. La incorporación de código abierto, por ejemplo, Linux, y de hecho el uso del Z Linux está creciendo todos los años de una manera espectacular. la introducción de procesadores especiales para gestión de Java, para gestión de base de datos, dedicados única y exclusivamente a esta función. la virtualización, que os hablaba antes, que además es algo que lleva, pues no sé si son 20 años pudiendo hacerse con la tecnología mainframe, y la seguridad, que es probablemente una de las, la reina, lo que puede hacer, hay muchas cosas que hacen al mainframe diferencial de otras tecnologías, pero esta puede ser definitiva en algunos casos. Entonces podemos decir que de ese supuesto dinosaurio, que era el mainframe, y haciendo una analogía con la idea de que los reptiles han evolucionado a las aves, pues no estamos ante un dinosaurio, que es además algo pesado y antiguo, sino algo elegante y no antiguo, como puede ser un cisne. Bueno, en toda esa evolución, pasamos a las, y os conto un poco más en detalle, las últimas máquinas. El año pasado se anunció una nueva generación, que es particularmente revolucionaria, porque no solo es como en las anteriores, donde se iba incorporando mayor potencia, mayor velocidad, más CPUs, lo que fuese, sino que ahora mismo, o sea, esta nueva máquina es una máquina, no es la máquina, hay una arquitectura híbrida. Entonces esa arquitectura híbrida se consigue con dos máquinas interconectadas. Una de ellas, la que digamos ahí se ve como más grande, como si fuesen dos armarios, es el, digamos, el mainframe tradicional, y el que tenemos al lado es lo que se llama el blade extension. Entonces, ¿esto qué significa? En esta segunda máquina, se pueden colocar racks de Unix, de Windows, y llevarse ahí sin migración cargas Unix, cargas Windows, y gestionarlas de la misma manera que se gestionan las cargas que hay dentro del mainframe, digamos, tradicional. Están conectados por una red privada, con lo cual, la seguridad que vas a tener en, digamos, la segunda máquina que tiene cargas típicas de distribuido, es la misma que la del mainframe tradicional. Imaginaros aquí, bueno, casos así muy evidentes, son aplicaciones, digamos, no sé, una aplicación de recursos humanos, de nómina, que la puedes tener, puedes venir del entorno distribuido, y la puedes tener en la máquina pequeña, en la máquina que anexa, en el extension, tener su base de datos en el mainframe tradicional, entonces consigues la seguridad de esa interacción de la información, de lo que está en la base de datos, si vas a gestionar en la aplicación que está en el extension, y las cargas las estás gestionando con el mismo sistema operativo del mainframe, y se puede hacer lo mismo que en el mainframe, la actualización, aseguras la seguridad, la escalabilidad. Entonces, esto es lo que va a permitir, lo que hablábamos antes de datos inconsistentes o caros, esto reduce costes, esto mejora la calidad de la información que estás ahí gestionando, puedes eso, gestionar con aplicaciones de distribuido, grandes cantidades de información, que solo podrías hacer con el mainframe. Entonces, como, bueno, pues utilizo lo mejor de los dos mundos, lo mejor del mainframe, lo mejor del distribuido, y lo tengo en un único sitio. Vale, aquí habla, lo que os decía antes, hablábamos de esto de libertad, que están muy relacionado con lo que decíamos al principio de la arquitectura. Aquí lo que se quiere es poder colocar cada carga en el sitio donde se puede sacar mejor rendimiento, en la parte, digamos, distribuida o en la parte centralizada de mainframe, y así sacar lo mejor de las dos partes, con todas las mejoras y todas las potencialidades que ofrece el mainframe. Bueno, como esto ya hace un año que se anunció este tipo de arquitectura, pues ya hay muchas experiencias. Estos datos son de un estudio que encargó IBM a un consultor independiente, externo que hizo una comparación de los costes en IT, bueno, de una serie de transacciones según el sector, en las empresas que tenían más cargas en mainframe que la media, contra las que tenían menos cargas que la media en el mainframe. Y salen resultados, bueno, pues en temas de costes, bueno, bastante espectaculares, ¿no? Se habla de ahorros del 20-40% por unidad de transacción, ¿no? O por tarjeta gestionada, por carma hospitalaria, por megavatio de energía eléctrica. Antes también decíamos otro de esos, digamos, mitos que son falsos y que queremos además matar, es el de los skills, es el tema de la gente no sabe de mainframe, no hay en el mercado personas que puedan dar soporte a las empresas, no se estudian las universidades. Sí es verdad que esta parte de que al menos no se estudian las universidades, o se estudia poco, o bueno, en universidades o en cualquier tipo de programa oficial, en España sí que es cierto, no sé si al 100%, pero bueno, sí que se ha caído de muchos programas. Entonces, para compensar esto, IBM tiene varias iniciativas. Esta es una, que es un portal de oferta y demanda de empleo, donde las empresas dicen, yo necesito este perfil, y donde las personas pueden colgar su currículum para ver si engancha. A ver, no quiero crearos ninguna falsa expectativa con esto, esto es algo que hay, evidentemente los tiempos no son ni muy buenos para crear mucho empleo, pero bueno, es algo que si a alguien le puede interesar, es algo que está en la red. Y otra de las iniciativas, es la de la Academic Initiative, que es donde aquí podéis acceder a cursos online y gratuitos para formarse en Miframe. A través de estas páginas, que no están en la intranet, están en ibm.com, también a veces hay como concursos, en donde durante unas horas o semanas se hacen una serie de ponencias online, y luego hay como un concurso para responder preguntas, y algún tipo de premio asociado a los que den mejores resultados. Y en concreto, para el tema de Miframe, hay un apartado especial para la formación en Miframe, incluso se pueden bajar herramientas y software relacionado, que es libre. Bueno, no sé cómo os los podemos hacer llegar, a lo mejor a través de la organización, los links a esta parte de empleos y de la Academic Initiative, pero en todo caso, si no, lo encontráis fácil en internet, entrando por la página de IBM. Y también, en Facebook hay varios grupos, solo pude encontrar este así de una manera rápida y fácil, pero hay varios grupos en donde se puede compartir experiencias de personas interesadas en el Miframe, o acceder, indirectamente al final acabas yendo a las páginas anteriores de las Academic Initiative, pero es acceder a formación, acceder a software, a herramientas. Bueno, creo que estoy bastante en tiempo, la presentación llega hasta aquí, no sé si tenéis alguna pregunta. Dime. Yo quería hacer una pregunta. Como han dicho, lo que dicen, están muy enfocados para, dicen, las oligas, el tipo de operaciones. Y al que yo creo que saltaría muy bien, Aix. Y mi pregunta es, ¿Aix está resistiendo? ¿O está bajando su uso debido a otros estados y patios, como han dicho antes de talibus? A ver, sí. Sí. No, sí, sí, bueno, sí, dile si eso para el resto, sí, sí. No, no, que repitas para el resto, yo te he oído, pero, no, que repitas la pregunta para el resto. Mi pregunta era que, como los negros están adaptados a las operaciones de tras salida, y los sistemas de tipo UNIX están muy utilizados para ello, quería preguntarte si el uso de Aix, si Aix está resistiendo o se está viendo si le están comiendo el terreno a otros sistemas de operaciones como he hecho Cetalinus o otros sistemas. A ver, Cetalinus, se me oye ahora, es que yo no me oigo, ¿me oís bien? No, es que no sé, yo no, ahora, ahora me oigo, vale, vale, es que no me oía. Sí, no, UNIX, Aix sigue resistiendo, efectivamente hay cargas para las que es el mejor y no lo es Cetalinus, no lo es Mainframe, pero sí es verdad que está habiendo un gran crecimiento de las cargas, la consolidación en Cetalinus. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que también como las cargas están creciendo tanto, hay cabida para todo, o sea, no es porque haya cosas que vayan a Cetalinus que se esté reduciendo lo que vaya a Aix, hay un poco cabida para todo y lo que decía es que cada carga tiene que ir a uno de los sitios, hay que pensar bien cuál de ellas es, no hacer migraciones por temas de moda, como ha pasado en algún momento, pero sí, el Cetalinus está creciendo mucho, no sé si me equivoco el dato, creo que el año pasado hubo un incremento del 60% respecto al año anterior de cargas que se movieron a Cetalinus. respondo a tu pregunta, ¿alguna cosa más? Pues, vale, pues terminamos. Vale, pues muchas gracias por haber estado aquí. Aplausos.